De las 80 camas disponibles en el Hospital Central de Policías Rigoberto Caballero, 76 están totalmente ocupadas. La mitad de las unidades en sala común y en terapia intensiva están siendo utilizadas por pacientes respiratorios con COVID-19 positivo. La directora del Centro Asistencial, la comisario Miriam Bazán, explicó que actualmente, considerando que ya no hay camas de UTI disponibles, deben rebuscarse y tratar de derivar a los pacientes a otros hospitales. Tenemos el mismo problema que todos los centros asistenciales. Mi capacidad para terapia intensiva es de 17 y la mayoría de las veces sobrepasa. Entonces, a través del sistema SEME, el Ministerio de Salud, tratamos de entrar dentro de la red para poder ubicar a los pacientes en terapia. Y si bien los familiares de los pacientes internados cuentan con una carpa y con varias camas a disposición para que puedan estar pendientes de sus seres queridos, algunas familias prefieren evitar posibles aglomeraciones. y se instalan en el estacionamiento del centro asistencial para hacer el acompañamiento de la manera más segura posible. De igual forma, los gastos no dejan de acumularse a medida que pasan los días. Ella, por ejemplo, ingresó el domingo y desde el domingo paró todo para nosotros. No podemos, por ejemplo, pagar cuentas, los gastos en casa, por ejemplo, se reducieron al mínimo. Todos acá, todos nos concentramos y acá se gasta todo, agua, comida, tenés que estar en la parte de aseo, sí o sí tenemos que tener tapabocas, alcohol, y un gasto impresionante, realmente. Respecto a la vacunación de los miembros del personal de Blanco del Hospital de Policías Rigoberto Caballero, el director médico, el doctor David Torales, indicó que hasta ahora apenas recibieron 400 dosis, por lo que aún falta inmunizar a 1.250 trabajadores del centro asistencial.